Cambio de héroes Y entonces, llegamos a esto Aún recuerdo los gritos El dolor Estaba pasando un rato increíble con mis dos mejores amigos Y de repente ¡Noooooo! Vi a los monstruos responsables de ese terrible acto Y supe que debí entrenar duro para vencer a esos enemigos Aquaman contra Superman Me entrené para ser más fuerte Mejor Más rápido Me hice algunos tatuajes también ¡Ahora estoy listo para derrotarte! ¿Ya acabaste? Tengo una cita con mi novia en su bañera Así que, si me disculpas ¡No! ¡Te quedarás a enfrentarme! ¡No puedes solo esperar que se lo lleve el viento! ¡Claro que sí! Gracias por traerme de vuelta, mi confiable amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre con el acero? Te quedaste atrás, cara de pez Superman está luchando con una nueva amenaza Es Doomsday En el nombre de Poseidón ¿Qué es? Amigos del mar ¡Yo los invoco para destruir a esta monstruosidad! ¡Timothy! ¡Gregory! ¡Tim! ¡No! ¡Tú no! Dime ¿Tu mamá también se llama Marta? ¿Tú otra vez? Debes ser detenido Ay, por favor ¿Algún día lo superarás? Tenemos problemas más grandes ahora Ok, bien ¡Vengadores! ¡Unid! Digo, hagamos esto Eso fue fácil ¡Splash! ¡Splash! ¡Oye, ya basta! ¡Splash! 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 Le fallé en vida No le fallaré en la muerte ¿Fallarle? Tú lo mataste ¿Podemos dejarlo en secreto? Oye, ¿a dónde vas? A reunir a los demás Tú quédate aquí, gracias ¡Pero puedo ayudar! Ya hiciste suficiente ¡Ah, por favor! ¡Puedo hablar con las criaturas del océano! ¡Tiburones y eso! ¡Es grandioso! Gracias, pero prefiero tener al chico que corre muy rápido ¡Pero yo puedo nadar muy rápido! ¡Pero yo! Gracias.